En un caso terrible, 20 años, tercer año de la escuela de policía de oficiales de esta ciudad de Córdoba, se recibía el alta con la jerarquía de oficial ayudante. Gran cantidad de sueños, un proyecto y un anhelo de toda la familia. Todo se derrumbó de un momento a otro. La historia se comenzaba a escribir la más negra de las historias el día 20 de mayo, cuando ella sufre una descompensación producto de un estado de neumonía. Ese era el diagnóstico. ¿Qué es lo que lo había causado? Las calderas que alimentan el fluido, el líquido de elementos y le proporcionan calor, estaban averiadas, rotas, no funcionaban. Y, por cierto, lo que le explicaba esta niña a los padres, papá, me hicieron bañar con agua fría, no un día, varios días. Doctor. ¿Su salud se deterioró? ¿Sí? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Paula García. ¿Su salud se deterioró? Buenas tardes, ¿cómo le va? Le quería preguntar, bueno, usted nos decía, el desencadenante fue haberse bañado varios días con agua fría. Ella estaba a modo de internado allí estudiando, no tenían otra opción dentro de la escuela de policía, tanto ella como los compañeros, para bañarse, obviamente, si viven allí, necesitan bañarse. Excelente pregunta. Efectivamente, estaban internadas. Todos los cadetes viven en la escuela de policía durante la semana, 18 horas, regresan a sus domicilios, para volver nuevamente el día lunes siguiente, 6 de la mañana. Lo que quiero decir con esto es que, en medio de unas temperaturas bastante bajas, al menos aquí en la ciudad de Córdoba, 6, 7, 8 grados, bañarse con agua fría, es algo así como torturar a una persona. Ella, lo que le explicó a su papá y a su mamá, antes de entrar en un coma farmacológico y finalmente perder la vida, es que fue obligada a bañarse con agua fría. Pero aún en otro escenario, algo que ocurrió con otros compañeros, que ella haya adoptado la decisión de recurrir a higienizarse, cuando no estaban dadas las condiciones, genera un grave grado de responsabilidad en contra de las autoridades, de esta escuela de policía, eso es lo que se pide investigar. La probable comisión del delito de homicidio culposo. Hay distintas maneras de matar a una persona, con un revólver, con una pistola, atropellándolo, estando alcoholizado, o por imprudente o negligente. Y la otra manera de matar es prácticamente someterla a un trato indigno, a una actividad hasta de tortura. Bañarse con agua fría es generar una situación de riesgo para la salud, y obviamente para la vida. Y el resultado hoy lo tenemos. Un estado de coma farmacológico, tracheotomía y encefalitis viral. Moría jueves de la semana pasada por un paro cardiorrespiratorio. Pero quiero decir algo más. Esta historia no era visible hasta el momento en que pierde la vida, fallece finalmente, no se había generado ninguna investigación. Finalmente los padres fueron los que pusieron en marcha en la Casa de la Justicia una investigación para determinar por qué ocurrió esto, que no se los envió a los cadetes a su domicilio hasta tanto esté reparado el sistema de alimentación de las calderas. En segundo lugar, ocurrido lo trágico, por qué no se comunicó a la justicia para llegar a la verdad real. Hoy por hoy está investigando una fiscal, Distrito 4, turno 4, aquí en Córdoba, la doctora Coppila, y Tribunal de Conducta, faltas gravísimas, también está tratando de establecer qué ocurrió y quiénes son los responsables. Y por cierto, establecer un nexo, que es lo que intentamos probar, entre la causa, la etiología, bañarse con agua helada, y la muerte, que ocurrió días después. Doctor, desde la escuela de policía se comunicaron con la familia, explicaron algo, se disculparon, no sé, dieron las condolencias por lo menos. Por primera vez, con este letrado se ha comunicado un miembro de la Plana Mayor, ya ha tomado estado público el hecho, poniéndose a disposición. Pero hoy es día 4 de julio del año 2019, esto ocurrió hace mucho tiempo, y por cierto, fueron parte de los hechos consumados. Esto no debe volver a repetirse, no puede volver a repetirse. Son seres humanos que reciben un tracto digno. Y si se trata de una tarea que tiene que ver, la que estoy describiendo, de no prestarle atención a este tipo de desperfectos, con la necesidad de templar el carácter de un carete, van a tener que corregir de ahora en adelante la forma en que instruyen a los caretes para que sean personas idóneas, útiles a la sociedad, no se la tortura a la gente.